¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de Roblox Y hoy estamos jugando Athletic Facility Hoy estoy grabando dos veces al día porque tomo más tiempo y puedo profitar más Entonces, vayamos a la prisión Y bueno, vamos a jugar A ver si somos buenos Espero ser la bestia para matarla a todos A Carly A... Con... Alper Y ya está Lo sabía, ¿lo veis? Os lo había dicho, ¿no? Os lo había dicho Sería yo Fea A ver... O se me empieza a labiar, bueno... No importa... Este martillo es de banear, entonces les voy a banear con esto A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Dónde está? Aja... Te encontré... Ven... Nosotras... No... Menesot... Menesot... Meneosot... Me precioso... Te mataré... No no... No, no... Te mataré... Solo... ¿Dónde se metió, tío? Creo que se metió por aquí No, bueno, no hay por aquí A ver, por aquí no hay nadie, tío A menos que se haya escondido aquí No, nadie Aquí tampoco Ok, continuemos con nuestro camino Ajá, lo sabía ¡Tum! Ok, listo Bueno, yo no campeo porque no soy un jugador Que juega mal, así que bueno No soy un nube, así que no voy a campear Además, si campeo aquí Mira, no pierdo ninguna vida, así que Bueno, yo... a ver ¿Está aquí el chico o no, tío? No, el tío no se fue No está aquí Por aquí no hay nadie Oh, ya la han liberado A ver, ya voy A ver, ya voy Ya voy para allá Venid aquí Os mataré No os dejaré escapar ¿Dónde se me han metido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es lo que imaginaba No hay nadie No, no, no Yo entro aquí por si acaso Si hay alguien ¿Dónde está? Mira, necesito poner más unido Porque no hay agua Ahora Espero que no saben ni hackear ni nada, tío. A ver, ¿dónde están? Tío, ¿dónde se fueron? No se fueron ni tan lejos. No, no te voy a aceptar, tío. A ver. Nada. Vale, no creo que están hackeando peces, porque yo encontré tres y soy la bestia. Dios no ha encontrado ninguno, creo. A ver, aquí no hay nadie. No hay nadie, no hay nada. Nada ni nadie. Vamos, mostraos. Creo que solo puede hacer una apatía, chicos, que no tengo tanto tiempo ahora mismo. Bueno, a ver. No creo que están hackeando ni saben hacerlo. Ni saben ni lo que tienen que hacer este juego, sí. Están en nivel uno los dos, así que no saben nada. Vale, uno ha hackeado uno, vale. Ha hackeado un PC, pero ¿por dónde? No me dirás que solo están por ahí, tío. Oye, a ver, aquí. Ok, no hay nadie por si acaso por aquí. Vale, aquí no hay nadie hackeando. Tío, he dado todas las vueltas y no hay nadie Aquí es donde ha hackeado Vale, vale, vale Tío, ¿qué es esto? ¿Ese sería droga o algo? Son balas, pues, sí, sí, son balas Entonces se la mató A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Mostraos esos malditos Jaja, gracias Muchísimas gracias, eh Ajá, ¿crees que no te vi? Ven por aquí Tío ¿Cómo pueden lograr escapar tan rápido? Espérame, se fue por ahí, tío ¿Pensabas de verdad que ibas a escaparte? No Ni hablar Esto te vas a morir Muere Voy a verificar estas puertas Voy a verificar estas puertas El chico vendrá a ayudarle, seguramente irá Por su socorro Vale No está, no está, no está, no está, no está Creo que le quiso ayudar, pero no llegó Ah, el otro se fue del juego No sabía Gané He ganado Y eso, no está. Que voy a irle al pozo Oh, vale ¡Gracias! Música Vale, este sí que me gusta el quemado porque es menos flagrado Música Hay mapas que son sobrevividados y otros no, que son mejores Obviamente voy a ser sobrevivido A ver, a ver, a ver Música 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 En ingles emotes, no a ver ahora se los intento a ver si quisieran, normalmente deberían estar por aquí, pero por aquí, pero ahí no están, no se, no se han quitado pero no se pueden equiparlo aquí, pero voy a ver, con un comando que conocí, ahí, vamos a querer. Vamos rápidox6. Vamos, vamos. La bestia, la bestia, la bestia. No, 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 no. Vale, no me… No se escapo… Vamos, vamos, vamos. Gracias, gracias, gracias Bueno, voy a continuar recalcando el mío Ah, sí, ya está bien Ah, sí, ya está bien Bueno, bueno, bueno Esta partida será la última, chicos, doscientos por si es un poco corto Yo voy a hackear mi PC Estoy hackeando, estoy hackeándolo Sí, sí, lo estoy hackeando Vamos más rápido, más rápido Ah, sí, la emoción la voy a intentar después de hackear esto Me encantaría mi hacer un poco también, por si acaso Pero no conozco la... no conozco el tutorial, digamos, la base, que son los scripts Los scripts Eso no conozco Hay gente de mi clase que me dice que es demasiado fácil, pero yo no conozco nada A ver Voy a ejecutar el comando de nuevo emote A ver Eh... Eh... Tilt Ah, no, no puedes usar emotes aquí A ver Me decía que es raro que no funcione, pero bueno Bueno, bueno, debería haber aquí un PC arriba, ¿no? Vale, no hay Los otros que conozco están arriba, por aquí Los otros que conozco están arriba, por aquí Tío, ¿habéis visto cómo me he escapado de esta bestia, tío? Aquí ha hackeado... Ah, el otro no Tío, ¿cómo al tío no se le ocurrió de hackear este también? Que está justo al lado Eh... Yo voy a hackear por aquí para que me escapó más rápido de la bestia Me bajo Un minuto Ya a me cambió y por qué es que esto es que siempre está lo mismo y así que me cambió Uff, por los pelos, tío. Ay no, no. Un día me pasó que los PCs estaban hackeados. Estaban incorrectos durante mucho tiempo. Bueno, bueno, me voy a escapar yo. Primero voy a ver si puedo hackear algunos bonus. Si me capturan y me ponen de hielo ya moriré enseguida porque no hay ninguno ahora conmigo. Ah sí, lo veis. Hay uno de provisión. Para tener puntos más. Más dinero. Voy a ir a esta salida en realidad también. Bueno, si no viene la bestia, por supuesto. Vamos, hackea, hackea, me escapó. De una vez. No, 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 no. Tío, no, no. Tío, no, pero bien. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Espera que no haya puro aquí, espera que no haya puro aquí Espera que no haya puro aquí Ay rápido, rápido, rápido Que miedo, tío Aunque mira, siempre atrasado Vale, se fue, chao Pesadito con este tío Menos mal que es un noob y no sabe atrapar Yo si fuera ahí, yo me hubiera atrapado de tiempo, todo Tum No sé ni cuánto tiempo dura el PC para hackear, a ver No, no acepto lo siempre Acepto solo la gente española y que conoce Vale, voy a abrir por aquí No, no No estoy bien No, no No salí así Oh, sí, sí Logré escapar así Oh, oh, oh my god Bueno chicos, espero que os haya gustado el video, no olvides dejarle un like, comentar y suscribiros y nos vemos hasta la próxima, chau.